nos hace mucha ilusión que nos recibas y preguntarte porque claro ahora mismo te estamos escuchando todo el tiempo antes si antes ya te escuchábamos todo el rato ahora también los aficionados al fútbol te escuchamos antes de cada partido en cada descanso me imagino que es un pelotazo también no que tu canción esté llegando tanto ahora mismo a mí me hace muy feliz muy 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 porque porque la música la música es hermanita del fútbol no son son cosas que conviven y que mi canción sea ahora y una celebración en la temporada de la liga es un honor para mí como colombiano como artista creo que se te ayuda la mano un poco con el baile porque no es tan fácil yo veo gente intentarlo y es ridículo a veces lo intentan y había que haberlo puesto un poco más fácil no pero no está tan difícil no está tan difícil he recibido 217 mil recados que pedirte que evidentemente no voy a hacer ninguno pero pero como estás descansado de que la gente te pida un vídeo una foto una a mí a mí no me cansa eso lo recibo desde el agradecimiento aún en los momentos más inoportunos es así estás en una escena en tu familia y tienes dos minutos para estar con ellos y llega alguien y te pide aún así yo lo veo desde el desde la fortuna de que tu música está impactando la vida de las personas yo soñé toda mi vida con venir a españa a mostrar mi arte acá entonces para mí es un honor no me aburre para nada es tu primera gira y qué tal en españa porque yo bueno que tal te lo digo yo también porque no hay una entrada en ningún sitio que yo soñé siempre con venir a tocar ahora lograr que esto esté la gira entera agotada semanitas después de que salió días después de que salieron a la venta los tickets en españa eeuu ya está todo vendido también más que un triunfo como comercial de decirte mira qué exitosa mi gira es una confirmación de que mi música está siendo bandera en la vida de un montón de personas no y eso a mí me llena de orgullo de satisfacción y españa ha sido ha sido de las sorpresas más lindas de mi vida el público español esa energía preciosa has hecho ya todas las cosas de superestrella en españa ya te ha recibido pablo motos en su programa que es como el carnet de super este falta entrar en directo con ibai conoces a ibai llanos todavía no he tenido el placer bueno pues ese es el siguiente tic en tu estado de superestrella que seguro que él está encantado cuéntanos un poco sobre la canción la expectativa de la gente por ir al estadio a ver los partidos era también la expectativa de la gente de ir a los venues a ver a sus artistas entonces era como una frustración interna que teníamos en común los aficionados del fútbol y los y los los fans de la música no entonces que en este momento me estén pasando todas esas cosas al tiempo que la música esté esté volviendo otra vez a suceder en vivo es una fortuna que estemos volviendo a los estadios ahora nuestros equipos fortuna que aparte sea con mi canción es un es un privilegio como es tu vinculación con el fútbol juegas jugabas de niño te gusta me gusta un montón y me gusta cada vez más si ahorita por ejemplo se ha convertido en un hobby general de mis amigos el alquilar canchas a jugar amo jugar y qué tal juegas es bueno o no o regular soy bueno pero juego de de que no juego de portero de portero no y de defensa soy flojito y últimamente no sé pero me vuelto como medio goleador sito te digo bueno no sé no 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 tengas tantas expectativas tampoco porque dices como yo fuera como un mes y bueno no está mal acaba acaba de volver a la liga falcao nosotros estamos encantados y la emoción que era cuando llegó evidentemente ya era una estrella cuando llegó al atleti pero es que nadie ha hecho una temporada como falcao aquel año era increíble yo vamos recuerdo un tigre ahí en medio del calderón fue una una locura y ahora viene al rayo que es un equipo muy querido aquí en españa como te gusta le conoces si es un orgullo nos seguimos mutuamente mi familia y todos los queremos muchísimo es un ser humano increíble su familia es preciosa y como colombiano aparte de tener un cariño personal por él como colombiano significa falcao un orgullo tremendo lo ha significado por mucho tiempo pero ahora su regreso a la liga me parece me parece un nuevo motivo de celebración él y todos los colombianos que están representando el país en la liga me hace me hace muy muy feliz pero si el regreso de falcao especialmente es una alegría para los colombianos por ejemplo james hemos tenido a el real madrid hasta hace poco que ha pasado con él bueno james james y james y ellos son los que los que más salen pero el combo entero de todos los jugadores que están yo me siento identificados al con una cosa con que con que para los artistas colombianos es un sueño lo que estoy viviendo yo en ese momento de girar en españa eso es un sueño para los futbolistas colombianos es un sueño algún día jugar en españa no sé qué tienen ustedes que nos generan como esa fascinación iba a hablar de lo de la música que tu canción se vincule en nuestras cabezas a la liga está guay porque justo con shakira sabes qué pasa que su canción se vincula la única vez que españa ha ganado un mundial y eso es una cosa que no se va a olvidar nunca me imagino que como como artista eso es una meta no una meta vital hay como sueños que uno tiene que no sabe que los tiene pero los tiene desde que empieza a hacer música que algún día te ganes un grammy que puedas girar en europa que porque tu música sea no sé qué que te ganes un disco de no sé qué cosa y que la y que tus canciones de alguna manera tengan algo que ver con el fútbol es como que no sé por qué de una vez a pero si empiezas a hacer música es y algún día y cuando los jugadores y cosas chiquititas por ejemplo que el momento que me empezó a pasar a mí que parece minúsculo pero es gigante el primer día que algún futbolista posteo algo mío yo me acuerdo yo bueno colombianos varios un montón en pero me acuerdo también la primera vez que el luis suárez posteo algo mío por ejemplo que yo me quería o por ejemplo de maría o por ejemplo cuando tuve la oportunidad que me invitaron a través de sony a ir al lanzamiento del circo del sol de messi y estaba después el after pari donde pudimos estar con otros jugadores y lo conocí a suárez por fin fue precioso y cantar para ellos yo con la guitarra y voltear a mirar a suárez y voltear a mirar a messi ellos cantando mis canciones era para mí como sabes no sé es algo muy especial en términos poéticos si hubiera bar el video arbitraje no es vida de rico pero se pasa bien rico sería un gol anulado por el bar qué pasa con esa rima esa sí me gusta lo anularían duele duele cuando hacen esto y uno ya que ya canto el gol y hacen cuántas cosas de las que he leído en google antes de venir aquí son mentira de las típicas las que te preguntarán todo el mundo a ver qué tanto buscaste en google no sé he leído que convives con un con la narcolepsia me parece muy guay que conseguir hacer la agenda de una superestrella conviviendo con una cosa bueno ojo ojo que hay hay casos de narcolepsia y es un tema severísimo en la vida muchas personas en la mío es más como que no puedo manejar después de que ya esto oscurito si no es que estoy acá por ejemplo y te caí de cabeza porque me dormí aquí claro Google lo canta como que yo sufro de narcolepsia no no es tal cosa vale o sea es más llevadero vale oye y vamos a hablar del bigote va que tampoco pensé pensé que ibas a ser el primero que no me preguntaba no pero es que me ha llamado la atención que metas muchos goles y que juegues al fútbol y eso cómo se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene algún mira para arriba ya no tengo o sea si hago el gol no tengo que hacer así porque mis bigotes ya están apuntados algún defensa un poco más marrullero te va a tirar ahí un poco y se agarra qué preparación tiene en serio como el bigote tengo una cerita a ver a mí tengo una venga te la regalaría pero no tiene bigote no tengo bueno mira dice para el bisgote así se llama el bisgote y nada agarró tan lo calientas un poquito así y después ya te quedan con la cerita y te haces y vamos y cuánto tarda en que hacerte hasta ahí la verdad no lo sé porque como me lo corto tanto las puntitas no sé si pero que te como ocho meses puede ser posible tú puedes tú tú eres un potencial y me lo dejo sí pero no tengo la paciencia yo creo que hay que tener mucha paciencia y mira luego me quedan los dedos así sabes cuando es el siguiente partido al que vas a poder ir tienes ganas de ir a un partido tengo muchas ganas muchas ganas muchas ganas porque aquí en españa no he ido a ninguno y me lo sueño el primer estadio que yo pisé en el que entré porque justo grabamos ahí muchos planos del vídeo de la liga fue en el guanda metropolitano y preciosísimo me pareció fantástico y justo estaba hablando con dani con dani martín que es un hincha de el atlético declarado y estaba me queda difícil también porque claro a lo que estoy por celebrar todo esto que está pasando con la liga al mismo tiempo estoy girando claro entonces cuando quiero lograr que en el calendario me llegue para dar un partido tengo un concierto o llegó el día siguiente lo que sea pero estoy en eso estoy en eso vacaciones cuando yo vivo de vacaciones mi vida son vacaciones aquí donde estoy estoy de vacaciones llegaron mis papás ayer a españa por primera vez vacaciones es que yo ya has hecho cosas españolas les ha llevado a la noche comieron tortilla se reían de mitos porque claro lo que lo que pedimos los turistas sé que es bien turístico pero les puse montones de aceitunas queso manchego jamóncito les ponía la cosa los huevos rotos con patatas no hace tiempo ahora el cocido no hace tiempo se lo van a perder las calles y el cocido pero bueno para la próxima volvemos volvemos bueno camilo muchísimas gracias amigo a ti muchísimas gracias que vaya todo muy bien y que se haga genial la gira gracias hermano muchas gracias gracias